Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Realmente un gozo, una alegría poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos guía a cumplir con sus propósitos. Jesús dijo, no los voy a dejar solos, les voy a mandar el Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos de los dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular y que debemos anhelar los mejores dones. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en Primera de Timoteo 4.14, No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando uno impone las manos está impartiendo una gracia, impartiendo un don. Ahora, el Espíritu Santo no solo que nos imparte de sus dones, también, como recién mencionaba, está esa gracia, ese poder que recibo para hacer su santa y perfecta voluntad. Pablo diría, Dios nos da el querer como el hacer su santa y perfecta voluntad. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice el profeta, Sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia. Mi oración es de que usted pueda ser receptor de esa gracia, de ese poder que Dios nos da para poder cumplir con esa voluntad que el Padre tiene, ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aparte de impartirnos los dones y de impartirnos de su gracia, el Espíritu Santo nos da de su poder. Puedo pensar en dos textos al respecto. Primero, Hechos capítulo 1, versículo 8, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acá la función por la cual recibimos el poder es para ser testigos. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te dirá, bueno, pero yo no vivo en tierra santa, pastor, ¿cómo voy a testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Bueno, vos tenés un Jerusalén, tenés un lugar que es tu base, tu lugar de influencia, sea tu trabajo, tu estudio, tu vecindario, en el lugar donde te desenvolves. Ese es tu Jerusalén. Y no solo te tenés que quedar y ser testigo en Jerusalén, habla de que tenés que ir a las próximas regiones, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El otro texto que pienso acá es el que Jesús lee en su pueblo natal abriendo el libro de Isaías y dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y menciona seis o siete cosas para los cuales el Señor, a través del Espíritu Santo, le daba ese poder. Aún cuando liberó a personas que estaban endemoniadas, dice que era el poder del Espíritu Santo el que le daba autoridad para poder ir en contra de toda opresión y posesión demoníaca. También el Espíritu Santo nos imparte de su guía, sus dones, su gracia, su poder, su guía. Romanos 8.14 declara, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que usted pueda aprender a ser guiado, conducido, dirigido por el Espíritu Santo. Cada vez que tome una decisión, cada vez que llegue a una encrucijada, cada vez que tenga algún problema, Señor, guíame por tu Espíritu. ¿Tengo que tomar este trabajo o no? ¿Tengo que ir en este viaje o no? ¿Tengo que hacer esta actividad o no? ¿Me tengo que casar con esta persona o no? Uy, ese sí, ponga a cerrar mucho al respecto de eso, déjese guiar por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos da autoridad, una investidura, un respaldo que viene de él para ser verdaderos embajadores del Señor. Que usted pueda recibir todas las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. Que usted pueda ser investido de lo alto con poder, ser lleno de esa gracia, ser lleno de la unción, ser lleno del poder. Y dejar que los dones del Espíritu Santo se manifiesten a través de su vida para bendición a todos los que están a su alrededor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.